Desde la vigencia 2024, las autoridades locales atendieron diferentes necesidades en materia de seguridad. Una de ellas es el número de hechos judiciales que se venía presentando mes a mes. Gracias a un trabajo interinstitucional entre policía, ejército, alcaldía y departamento, hoy se habla de una desaceleración en este número de hechos. Tenemos unas aristas especiales, todo es un proceso investigativo. Hemos tenido resultados importantes, en este momento tenemos más 12 homicidios a comparación del año pasado, pero hemos tenido una contención muy buena. Todo esto direccionado por el señor comandante del departamento, por el señor comandante del distrito, hemos tenido los resultados en los cuales se ha puesto a disposición de autoridad competente a uno de estos sicarios que nos venían presentando las novedades en el municipio de Cartago. Seguimos con todo nuestro proceso de convivencia y seguridad ciudadana en prevención al homicidio, no solo en llegar a interactuar en estos barrios donde se vienen presentando las novedades de manera reactiva, sino anticipativa, con nuestro componente de policía comunitaria, llegando a fortalecer los frentes de seguridad ciudadana. Y en ese orden de ideas, la red de participación mediante radio de comunicación también ha sido muy efectiva, dado que nos han brindado información de relevancia para la anticipación de los delitos, en este caso el delito del homicidio, que es un delito priorizado en el municipio de Cartago. Tenemos identificado unos focos de inseguridad, más exactamente en estas entidades bancarias, estamos haciendo las recomendaciones porque la seguridad es un trinomio. Tenemos policía nacional, instituciones y comunidad, y en este caso hacemos el llamado a las entidades bancarias para el mejoramiento de sus condiciones internas de seguridad, y con esto nosotros como policía nacional brindar un mejor proceso de convivencia y seguridad ciudadana. Estamos identificando a todos los ciudadanos que utilizan estas entidades bancarias y alrededores, así como un proceso de identificación y registro a personas, dado que tenemos bastantes acervos probatorios que nos han demostrado quiénes son los que nos vienen cometiendo los hurtos, y en ese orden de ideas estamos mejorando todo el proceso de convivencia y seguridad ciudadana en las entidades bancarias y todo el sector céntrico de la ciudad. El pasado 2 de octubre se llevó a cabo el simulacro nacional, una actividad que busca medir los tiempos de respuesta de las diferentes entidades público-privadas. En Cartago, funcionarios de la Alcaldía Municipal de Cartago se acogieron a este llamado nacional. Acogiéndonos a las recomendaciones del Gobierno Nacional a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Alcaldía Municipal se vincula hoy 2 de octubre con el simulacro nacional, donde realizamos la actividad en todas las sedes, en todas las dependencias de la Alcaldía Municipal. Hoy a las 9 de la mañana hicimos la respectiva evacuación de sismo, simulando un evento de sismo, donde hubo una participación muy buena por parte de todos los funcionarios. El objetivo es evaluar, evaluar precisamente la reacción que tienen los funcionarios ante una emergencia. Finalmente es la recomendación y es el objetivo principal del Gobierno Nacional evaluar los procesos frente a una emergencia, cómo se están llevando los procesos. En la Alcaldía Municipal estamos formando la brigada constantemente, tenemos una formación constante del personal en relación a la atención de emergencias. Eso hace que nosotros evaluemos constantemente nuestra reacción. Hemos participado en el simulacro nacional en este municipio, velando por ir revisando las capacidades operativas que tiene cada institución. participaron más de 90 entidades entre públicas y privadas del municipio. Aquí en la bodega estratégica de la Cruz Roja, hemos establecido un puesto de mando unificado con 11 eventos simulados, en donde participaron todos los organismos de socorro, defensa civil, bomberos y Cruz Roja. Iniciamos un puesto de comando, en donde se dieron unas directrices y se realizó una ejecución tal cual nosotros lo pensamos en las directrices. Mejoramiento vial, una de las necesidades que la comunidad expresó en la construcción del plan de desarrollo a través de las diferentes mesas de trabajo. Pues bien, el alcalde Juan David Piedradita da inicio a un mejoramiento vial en distintos puntos de la ciudad de Cartago. Uno de ellos es el mejoramiento vial que se hace en este momento sobre la avenida de la calle 10. Continuamos con este gran proyecto que la comunidad priorizó en las mesas de trabajo del plan de desarrollo. La vía de la calle 10, hoy con la sobrecarpeta alfáltica que va a tener, aquí de la mano con el secretario de Infraestructura, el ingeniero Héctor López, Héctor Osorio, con todos los compañeros del gabinete, incluyendo los de tránsito, porque después de la sobrecarpeta vamos a hacer una señalización integral y entregar esta vía a la comunidad en las mejores condiciones. Con estructuras de drenaje, con la buena evacuación de las aguas lluvias, con una señalización integral, con unos resaltos que vamos a instalar, con una señalización tanto de piso como aérea para el disfrute de toda la comunidad, una vía que ellos pidieron en el plan de desarrollo. Para estar enterado de más actividades que le brinden a la ciudad más progreso y mejor futuro, síganos en nuestras distintas redes sociales. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!